En este gran título de organizaciones adaptativas estamos tratando temas de agilidad, temas de gestión y de change. Ya tuvimos un par de sesiones durante el mes de marzo y esta es la primera de abril, ahora les voy a contar un poquito más. Ahí vamos. Hacemos dos sesiones por mes, el segundo y el cuarto mes, o tratamos de que calce entre el segundo y el cuarto martes del mes, eso quise decir. Hoy es el primero de abril y el próximo va a ser el 25. Como les decía, para aquellos que por ahí es la primera vez que se suman, este es el cuarto año del foro. Anteriormente, por ahí nos van a encontrar como foro de agilidad, después lo evolucionamos al foro de Business Agility, y hoy empezamos a hablar de esto del foro de organizaciones adaptativas. En YouTube, si buscan el canal de práctica global, ahí van a ver todas las playlists, no solamente las que venimos haciendo nosotros de agilidad, y ahora de organizaciones adaptativas, sino también hay otros foros más asociados a la tecnología, con lo cual aquellos que les interese, bueno, ahí van a tener un contenido bastante interesante. Como siempre decimos, a veces no se puede ver todos los videos que realizamos durante años anteriores, pero podés ver las temáticas, y si te interesa alguna puntual, y no tenés tiempo, o le interesa a tu equipo, a tu organización, a tu empresa, bueno, nos escribís, y coordinamos para hacer alguna temática específica, en este espacio, o in company, como más te resulte. Así que, nos invitamos también cuando quieran un poquito de recorrer. Yo estoy haciendo así como de costado, porque tengo dos monitores, así que por ahí si ven que miro un poco para mi izquierda, es porque tengo el monitor ahí, no es que les quiera esquivar. Así que, bueno, vamos a arrancar con la charla de hoy, con esto que llamamos, o la pregunta, en realidad es como un disparador, y hoy desde práctica, nosotros queremos compartir un poquito nuestra mirada de este marco, para algunos práctica, para algunos métodos. Bueno, vamos a ver, nosotros nos gusta hablar mucho de marcos, porque siempre lo vemos como un conjunto de herramientas, el marco, que nos marca los límites, por eso se llama marco, donde a veces se puede usar el full de ese marco, y a veces no tanto, pero traerlo acá, y hasta también como una especie de pequeño debate, porque la pregunta es media así, para debatir, es el marco perfecto, alguien me va a decir, pero la perfección no existe. Entonces, empezamos a, yo les voy a dar un pequeño desafío, a ver si la palabra perfecto, lo voy a poner acá, que la remarqué, si la palabra perfecto está bien utilizada o no, o cuál sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? ¿Camban para la gestión? ¿Es el marco perfecto? ¿No es el marco perfecto? Bueno, a ver si, con las conclusiones que nosotros pudimos ir recopilando a través de este tiempo, bueno, entender, entender, que nos ayuden ustedes a ver qué palabra utilizamos o cuál sería la respuesta a esta pregunta. En el espacio de hoy, nos vamos a ver a detalle, full detalle, qué es todo el Kanban, todo el marco, no nos vamos a meter en cada una de sus prácticas, sino tratar de dar un pequeño resumen y por qué creemos que es un marco poderoso, o perfecto, como dice acá la pregunta, para la gestión. Así que vamos a tratar de, en el espacio de hoy, resumidamente, intentar responder esta pregunta. Me gustaría, en realidad, que ustedes, durante el transcurso de la charla de hoy, o al final, nos puedan ayudar a responder si es un buen marco, si es el marco perfecto, así como lo pusimos como desafiante, para la gestión. Vamos a empezar a responder algunas cosas, para los que son un poquito más ansiosos o ansiosas con esto. Vamos a tratar de ir respondiendo un poquito, primero, alinearnos, en algunos conceptos que tienen que ver, gestión de qué? De equipos. Vamos a empezar a hablar de equipos. Todo lo que tratemos o charlemos en el espacio de hoy va a estar orientado a equipos. Equipos como un conjunto de personas, con algún propósito, o con alguna misión. Y a partir de ahí, vamos a tratar de ver cómo cambian, o por qué cambian para la gestión de equipos. Qué tipo de equipos, qué equipos de qué. Vamos a tratar también de ir descubriendo un poquito eso, pero vamos a hablar de equipos. Esto es importante para empezar a alinearnos nosotros y ver cómo vamos a llevar esta charla. Todos tienen la posibilidad de abrir un micrófono, de abrir la cámara, con lo cual yo no estoy mirando mucho el chat en este momento. También lo pueden dejar en el chat, pero si quieren abrir el micrófono y preguntar, no hay ningún problema. En algún momento voy a estar chequeando un poquito el chat también, pero si quieren interrumpirme y preguntar algo de lo que yo voy a ir contando, no hay ningún problema. Al contrario, bienvenido sea cualquier duda. Bueno, ya que nos alineamos acá en esto de gestión, de qué es gestión de equipos, vamos a tratar de hacer un... Para aquellos que no conocen mucho el Kanban, y para los que conocen, les pido también ayuda si quieren complementarme con algo. Al contrario, no hay ningún problema. Pero vamos a empezar a tratar de hacer un repasito rápido de Kanban para aquellos, como decía, que por ahí tienen una idea no tan robusta de este marco. En general, nos pasa por nosotros en nuestra experiencia, en lo que venimos trabajando este último tiempo, generalmente cuando vamos a un equipo, o a una organización, o mismo nuestra propia empresa también, generalmente se asocia mucho al Kanban con el tablero. Pero exclusivamente con el tablero. Siempre está la pregunta de qué haces. Bueno, yo hago Kanban en mi equipo. Ah, ¿y por qué? Porque tenemos un tablero. Y nos quedamos como ahí. De hecho, mucha gente a veces dice, no, yo hago Kanban en mi casa. ¿Y cómo haces Kanban en tu casa? Y tengo en la heladera, pego post-its, y me organizo mi trabajo, y me organizo mi día a día, o mi semana, o mi mes, o planifico el viaje, y me pongo post-its en la puerta de la habitación, o como decían, en la heladera. Bueno, por eso decía antes, vamos a focalizarnos en el trabajo en equipo, no en el individual. Digo, si alguno hace esto, perfecto, no vamos a discutir eso, si está bien o está mal. Si te resulta, obviamente, bienvenido sea, seguí haciéndolo. Pero vamos a tratar de, como decimos, trabajo en equipo. Y muchas veces los equipos encontramos que dicen, sí, usamos Kanban, ¿y qué haces con Kanban? No, tenemos un tablero, usamos Trello, usamos Planner, usamos Shira, y nos quedamos solamente en el tablero. Que no está mal, que no está mal el tablero, porque tiene todo que ver el tablero con Kanban, pero, como siempre mostramos, no es solamente eso, no es esta imagen del iceberg, que la habrán visto 200 millones de veces, pero que sigue siendo muy, muy, creo que muy útil todavía, hasta que encontramos alguna que reemplace esto, de las cosas que vemos, y a veces lo que no vemos de una práctica o de un marco. Entonces, generalmente, lo que nos pasa es que en Kanban, la mayoría de la gente vemos solamente el tablero, nos quedamos ahí, que no está mal para empezar, porque arranca de algo visual, de algún tablero, pero, la práctica o el marco en sí mismo tiene mucha más potencia, mucho más poderosa, si le empezamos a aplicar lo que a veces no vemos, o a veces desconocemos, que tiene que ver con las prácticas, los principios, y los valores. Vamos a hacer un repaso muy rápido, no nos vamos a hacer un doble clic en cada uno, porque esto podría llevar muchísimo tiempo, pero para aquellos que por ahí no se acordaban, o no tenían muy en claro, vamos a hacer un repaso así muy rápido, de valores, principios, y prácticas. Vamos a empezar como de abajo hacia arriba, si miramos un poquito esta imagen, acá voy a poner un poquito el láser que me acompaña. Entonces, vamos a empezar a ver valores, principios, y prácticas. Rápido, si alguno quiere parar en algo, me pregunta, pero básicamente, Kanban no es solamente un tablero, y como dijimos, que Kanban es para trabajar en equipo, ese equipo también tiene que trabajar en estos valores, en estos valores que vemos acá, que tienen que ver con el equilibrio, la transparencia, la colaboración, el foco en el cliente, liderazgo, flujo de trabajo, entendimiento de lo que vamos haciendo, acuerdos entre nosotros, y obviamente, al ser un grupo de personas, tiene que haber un valor fundamental que es el respeto, digamos, ¿no? Entonces, Kanban no es solamente un tablero visual, sino que hay que empezar a acompañarlo en el trabajo de todos estos valores. Esto, yo voy a hacer algunas comparaciones por ahí con marcos por ahí parecidos, o similares, sobre todo los que venimos, o los que vienen del lado más de la agilidad, alguien puede empezar a comparar esto con un Scrum, que también tiene sus valores, y hace justamente al trabajo de personas, personas que trabajan en equipo, con algún propósito, con alguna misión, con lo cual digo, no es solamente un tablero visual, sino que el trabajo en equipo empieza a ser mucho más potente cuando empezamos a fomentar y a trabajar y a permitir que sucedan estos valores. Como decía, no los vamos a meter en analizar cada uno, porque cada uno es un capítulo en sí mismo, algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo? Bueno, tampoco vamos a ver cómo trabajar un respeto o cómo trabajar la colaboración, no al menos en este espacio, porque no nos va a dar el tiempo. Pero como decíamos que teníamos valores, también tenemos principios, y acá empezamos a ver como dos tracks, digamos, los principios que tienen que ver con la gestión del cambio, ya empezamos a la de gestión, y con la entrega del servicio, con lo cual acá hay dos tracks fundamentales, que si vos querés trabajar con Kanban o empezar a aplicar el marco, como decíamos, para la gestión, bueno, hay dos tracks o dos miradas, la mirada propia de nuestro equipo, del equipo que va a aplicar o que va a utilizar este marco, que tiene que ver con la gestión del cambio, cómo voy generando o fomentando un liderazgo dentro del equipo, cómo voy pensando en un cambio o en una evolución, en una mejora continua, y sobre todo, hay un punto muy interesante que después nos vamos a parar un poquito ahí, que es, bueno, Kanban empezá desde lo que estás haciendo ahora, digamos, por ahí comparado con otro tipo de marcos o de frameworks, por ahí para otras situaciones necesitamos algún tipo de cambios en los equipos, eso a veces nos genera ciertas resistencias o ciertos impedimentos, con lo cual acá empezamos a hablar de un marco que te permite empezar de donde estás y como estés, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el otro track también tiene que ver no solamente con lo que hacemos en el equipo, nosotros como personas, dentro de un equipo, sino también en el delivery, por eso acá un poco se habla del marco de entrega de servicios, entonces empezamos a hablar de un equipo que quiere trabajar mejor como equipo, un equipo con valores orientados al delivery, si ustedes trabajan en temas de gestión o con equipos de gestión, esto les tiene que empezar a sonar muy interesante o al menos nosotros que trabajamos con equipos que gestionan algo, ahora vamos a ver qué tipo de gestión tenemos, bueno, empieza a ser interesante tener un equipo de trabajo que cada vez sea más robusto y orientado al delivery, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos en general, si hay algún caso que no, me lo pueden avisar, pero en general todo lo que hacemos en las organizaciones está orientado a una entrega, a un delivery, a la supervivencia de un negocio, no lo hacemos porque sí, atrás de esto hay un negocio, generalmente hay negocios y entonces los negocios tienen que seguir funcionando y no podemos estar ajeno a eso, no importa el equipo en qué lugar esté o qué señority tenga o los perfiles de ese equipo, tenemos que entender que las organizaciones hacen negocio, entonces los equipos tienen que entender que hay un delivery y es importante para nuestra empresa. Bien, entonces, como te decía, no solamente el tablero, hay un equipo de trabajo o equipos que trabajan con los valores y además deberíamos empezar a trabajar si queremos evolucionar en esto con los principios. Pero no es solamente eso, hay algo que lo hace mucho más potente o lo empieza a hacer mucho más potente a Kanban que tiene que ver con las prácticas. Y acá un poquito este dibujo como lo verán que es en círculo, digamos, una rueda, tiene mucho sentido a veces cuando vemos el marco también de Scrum o muchos de los marcos o de las prácticas ágiles que tienen que ver con siempre los circuitos o los círculos de mejora continua. A cada uno le va dando un sabor distinto, pero al fin y al cabo conceptualmente todos buscamos lo mismo. Ciclos cortos, mejora, equipos que puedan evolucionar, equipos que puedan generar mejor delivery o mejor valor o mejores entregables, como lo quieran ir llamando. Y a partir de acá, Kanban también tiene prácticas que en general, al menos desde nuestra experiencia, nos ha pasado que a veces se desconocen, por eso la práctica por ahí la más conocida o la que a veces aplicamos sin saber que es un marco Kanban es la de visualizar. Tiramos todo en un tablero y está muy bien y está bueno que lo puedas sociabilizar y trabajar desde ya sea un tablero físico o un tablero digital, pero muchas veces al no conocer la práctica o hasta no animarnos también, nos quedamos solamente en el visualizar. Y pasa el tiempo y solamente tenemos un tablero que se va moviendo de alguna manera pero no lo evolucionamos. Entonces acá Kanban lo que te permite es, hay una práctica asociada al WIP. Insisto, hoy no vamos a hacer un doble clic en cada una, pero sepamos que hay una práctica aplicada a limitar el trabajo en progreso. ¿Para qué? Para ser más eficientes, para reducir el desperdicio, para no abrir muchas cosas. Seguramente te pasó en algún momento que estás en un track de trabajo, llamémosle desarrollo de un producto, de un servicio, un proyecto, como quieras, y te pasa que muchas veces abrís muchos temas, muchas cosas, y te da esa sensación de que abrimos, abrimos, y no cerramos nada. Entonces, bueno, Kanban te empieza a través de la práctica del WIP, de limitar el WIP, a intentar de que optimices tu tiempo, de que las cosas que se abren, se cierran, entonces empezamos a dar una práctica de gestión bastante poderosa. Si alguna vez has visto un tablero, Kanban, o como lo vimos en las slides anteriores, esto de las columnitas, estructuralmente todos nos ponemos como una columna, como un flujo de trabajo, y generalmente las tarjetas, los post-its, las temáticas que vamos poniendo en los tableros, a veces las vamos pasando de un lado a otro, sin sentido, o porque sí, y bueno, Kanban te dice, para un poquito, también hay algo, hay una práctica que se llama las políticas, ¿no? ¿Por qué no empezás a evolucionar? ¿Cuándo te parece que tiene que pasar de la columna A a la B? Algunos los pueden asociar con el definition of done o definición of ready de cada una de las tarjetas, pero básicamente, más allá del naming, está asociado a políticas que nos permiten empezar a mejorar la calidad, no a pasar tarjetas, la tarjeta es una tarea, que va pasando de un lugar a otro, y no por pasarla como si el tiempo corriera y tendremos que terminarlo lo antes posible, lo pasemos porque sí, sino también no olvidarnos que el equipo tiene que generar calidad, entonces para eso están las políticas, la gestión del flujo, que muchas veces va, o mayormente va desde lo visual, no sociabilizar, tener un tablero visual con lo que nos pasa en un equipo, y después vamos a ver un poquito más adelante que esto no es solamente para un equipo, sino que también es para múltiples equipos, empieza a ser una herramienta súper poderosa desde lo visual, nos ha pasado muchas veces que al tener en un tablero todo el flujo de trabajo vivo y activo, digo, cualquier persona del equipo, acá no hace falta tener un rol específico o ser jefe o no, tener más señority o menos señority, cualquier persona del equipo puede entender qué está pasando, puede identificar problemáticas, puntos de mejora o situación actual, que no necesariamente tiene que ser con algo malo, puede ser algo que esté fluyendo bien también, pero eso nos permite, si esto lo montamos sobre los valores que vimos antes, nos empieza a dar una herramienta o un marco de gestión que empezamos a decir que es muy potente, muy poderoso, y como muchas de las prácticas que conocemos sobre todo orientadas a la agilidad, que esto Kanban, a ver, Kanban no nació en el 2001 con el manifiesto ágil, digo, por ahí hago un repaso rápido, esto viene mucho más de antes, viene de la época de Toyota, de la década del 70, el marco de Kanban, pero bueno, asociado a lo que por ahí conocemos dentro de los marcos ágiles no deja de tener la posibilidad de, bueno, tengamos ciclos de feedback, paremos en algún momento, tomémosnos un ratito, leyamos cómo nos fue, hagamos una lectura de nuestro flujo, hagamos una lectura de lo que nos pasó en la última semana, dos semanas, tres semanas, los ciclos de feedback cortos, cuanto más cortos siempre decimos mejor porque nos da la posibilidad de tener mejor capacidad de adaptabilidad, no sé, yo hago ciclos largos de feedback, está bueno igual, pero mi capacidad de adaptabilidad es menor porque se me va a pasar el tiempo, voy a tener periodos de tiempo más largos, entonces si puedo tener esos periodos, esos ciclos de feedback más cortos, mucho mejor, siempre pensando en lo que veíamos antes de la mejora continua del equipo. Y acá, mejor y evolución, bueno, como todo equipo que intenta asociar o adoptar este tipo de marco siempre a alinearse a lo que tiene que ver con la mejora y evolucionar, mejora continua, el ciclo de Deming también que por ahí vimos de mejora continua, bueno, tiene que ver, acá hay sabores mezclados de distintas prácticas, pero tiene que ver con también evolucionar, por eso hablábamos al principio de cuando dijimos gestión de qué, gestión de equipos, nosotros estamos hablando de equipos que van a gestionar su flujo de trabajo, a través de estas prácticas que nos desverían hacer que funcionemos mejor, por eso, para aquellos que decían o que conocían solamente a Kanban como un tablero, bueno, no es solamente eso, es mucho más poderoso, por eso la pregunta del principio, el Kanban, un marco interesante para la gestión, ¿sí? Hasta acá, alguna duda, alguien quiere consultar algo por ahí, voy a mirar el chat por si alguien preguntó algo, ¿alguien quiere abrir el micrófono? Acá me dejaron una reflexión que me va a llevar un poquito más largo, pero ahora lo voy a leer, bueno, si no hay nada, sigo, sigo, así le damos un poquito la visión de hacia dónde queremos llegar con esto o por qué decimos que Kanban es el marco, le voy a decir la palabra porque ya dijimos que la vamos a ver al final, qué tipo de marco es para la gestión. Resumidamente, si por ahí no importa si no conoces mucho de Kanban, pero si te empieza a interesar y te empieza a dar sentido de que empiece a ser un marco para la gestión de equipos, que es un poco lo que queremos traer hoy, empezamos a tener algunas bondades o algunos beneficios que nos podría traer como siempre estos marcos, siempre decimos que no son soluciones, son marcos, no porque apliques esto, así como nos pasa con Scrum, por ejemplo, no porque lo apliques automáticamente tenés solucionado todos tus problemas, justamente no, pero son marcos que nos permiten buscar ciertos beneficios, entre ellos, por ejemplo, cuando hablamos de Kanban, está asociado a las prácticas, lo que tiene que ver con visualizar, sociabilizar la información y gestionar un flujo de trabajo que no necesariamente tiene que ser estático, por eso esto también lo traemos dentro de nuestro ámbito de organizaciones adaptativas o en algunas charlas anteriores hablamos de gestión adaptativa, digo, porque los equipos también se gestionan independientemente de que sea más incierto o menos incierto o más predictivo o menos predictivo, digo, hay una gestión, Scrum también hay gestión o cualquier marco ágil, con lo cual nos permite visualizar un flujo de trabajo y gestionarlo, porque uno tiene que, para mejorar, hay que gestionar también. ordenarlo, ordenar el flujo, lo visual siempre nos permite mucho, lo visual es una herramienta, es un arma muy poderosa porque no solamente queda centralizado en una persona, no importa el rol, por más que tengas un rol de project manager, de líder, de manager, o el rol que te toque en el equipo, digo, está bueno porque este tipo de marcos y sobre todo cuando los sociabilizas, te permite a todo el equipo, donde acá son las cosas interesantes que estos marcos nos permiten aplanar jerarquías y que todos puedan ordenar, que todos puedan gestionar, que todos puedan, parece que cumplir y trabajar en los valores que habíamos antes. Pero también medir, que a veces la medición para algunos marcos parece como una mala palabra o mejor no hablar de medición, no, hay que medir, está bueno medir, como siempre decimos, dato mata relato, entonces está bueno también que Kamban te da la posibilidad de medir, hay distintas métricas que te permiten, hoy no lo vimos acá, pero el marco te permite medir y está bueno tomar decisiones a través de un dato, y no a través de solamente una observación o una opinión, que no digo que no sirva, pero esto es un gran complemento a una toma de decisiones, sobre todo cuando queremos gestionar y mejorar un flujo de trabajo de un equipo, todavía no hablamos de equipos de qué, así que yo lo que los voy invitando mientras yo sigo contando, vayan pensando qué tipos de equipos se imaginan de que esto podría aplicar, así que ahora en un ratito voy a lanzar esa pregunta, pero ya se las voy adelantando para que vayan pensando y me vayan dando alguna respuesta en un ratito. Identificar desvíos, saber obviamente si vamos por el camino correcto o no, focalizar esfuerzos, esto lo vimos ya, creo que lo comentamos, sobre todo en la práctica que hablábamos del WIP, del limitar el working process, bueno, focalizar, no hablábamos 200 millones de temas, entendamos cuáles son las dependencias, issues y riesgos, porque también podemos empezar a hablar de un flujo de trabajo donde tengamos issues y riesgos, que a veces nos pasa que muchas veces en los marcos, sobre todo estos ágiles, perdemos de vista y nos olvidamos de los issues y los riesgos que existen igual, independientemente del marco, de la situación de la empresa, del tipo de industria, los issues y los riesgos existen siempre, con lo cual también está bueno entender a veces cuando tenemos un problema, ¿hacia dónde ponemos el foco? ¿hacia el flujo de trabajo que tenemos comprometido? ¿o tenemos que hacer algún stop y focalizar también en los issues y los riesgos? Generar compromiso en las personas y enfocar el delivery, que ya lo hablamos antes hace un ratito, es la mejora del equipo enfocada a un delivery, qué mejor que un equipo que entregue de manera correcta, vamos a decirlo así, pero Kanban no solamente para un equipo, ahora después lo vamos a ver en un par de slides más adelante, pero me voy adelantando, también escala múltiples equipos y múltiples áreas, ¿sí? Por eso hablamos de un marco de trabajo muy interesante para la gestión de equipos, perdón que lo voy a repetir un montón de veces porque es lo que queremos trasladar hoy, ¿no? Eh... Empezá con Kanban o empieza con Kanban es un poquito a veces lo que nosotros traemos cuando tenés un equipo de trabajo y decís, bueno, empiezo con el equipo que tengo, a veces nos ha pasado de que hemos encontrado ¿no? en algunas situaciones donde invertimos demasiado tiempo en, bueno, tenemos que poner todos estos jugadores en el equipo, con estos perfiles, con este seniority y por ahí a veces la experiencia nos ha mostrado que perdemos tiempo o invertimos mucho tiempo y por ahí no logramos tener ese equipo entonces a veces en el mientras tanto eh... bueno, a veces tenemos que empezar digamos, ¿no? Los equipos tienen que empezar a trabajar, empezar a generar algo y con Kanban es, como dice su parte, su filosofía es empezás desde donde estás con el equipo que tenés y no necesariamente de acá voy a hacer una pequeña un pequeño asterisco no necesariamente tiene que ser un equipo multidisciplinario ¿sí? A veces por ahí si lo vemos voy a hacer un poquito de vuelta la comparación con Scrum porque digo no porque sea mejor o peor no quiero llegar a eso simplemente para marcar las diferencias son dos marcos excelentes de trabajo pero a veces un marco Scrum nos obliga por lo que genera tener equipos multidisciplinarios bueno acá por ahí no tan multidisciplinarios podemos arrancar con el equipo que tenemos de hecho ahora vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante tampoco necesitas una formación exhaustiva de cómo entender el marco porque esto que vimos se puede entender relativamente rápido como siempre digo sí hay un montón de cursos certificaciones que tengan con Kanban por supuesto que son siempre bienvenidas y muy útiles pero digo también podés arrancar desde donde estás con un entendimiento básico de la práctica y evolucionar vos mismo no solamente en el conocimiento perdón en el trabajo del equipo sino también podés evolucionar vos y tu equipo en el conocimiento de la práctica entonces parte de la mejora continua también puede ser ir conociendo lo que veíamos antes como las prácticas evolucionando en los valores y los principios básicos y sobre todas las cosas acá lo vemos como estos quick wings o estos marcos que son rápida implementación por decirlo de alguna manera porque empezás con el equipo que tenés porque no necesitas mucho entrenamiento y porque arrancás desde donde estás de hecho lo vemos en algunos casos hay algo en curso y querés evolucionar querés obtener todas estas mejoras que veíamos hace un ratito de la gestión del flujo de medir de tener orientado el delivery y bueno todo eso lo podés hacer desde donde estés no hace falta si estás en un proyecto por ejemplo no hace falta frenar y decir bueno vamos a parar acá dos semanas un mes y a partir de ahora después volvemos y retomamos y tenemos que cambiarnos podés arrancar desde donde estás con lo cual esto hace que sea otra de las o al menos nuestro entendimiento otra de las bondades de Kanban que arrancás desde donde estás no hace falta frenar con el equipo que tenés no hace falta tres jugadores nuevos después la evolución te irá diciendo hacia dónde vas otra cosa muy interesante que al menos desde nuestra experiencia y desde lo que venimos trabajando nos parece muy piola o muy importante contárselos en este espacio que tenemos hoy que aplica para cualquier industria y no solamente IT a veces por ahí si bien somos una empresa nosotros en práctica por ejemplo somos una empresa de tecnología muchos de nosotros trabajamos en empresas de tecnología hoy estamos subidos a la revolución digital con lo cual a veces está inevitable salir de la tecnología pero no solamente para 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 IT o industrias o áreas o equipos asociados a la tecnología de hecho hoy es una práctica si a ustedes les interesa hay muchos informes asociados al uso de Kanban es una práctica que casi que se triplicó en los últimos dos años el uso y sobre todo no solamente en áreas de IT porque IT también fue evolucionando a través de Scrum marcos escalados etcétera etcétera sino también en áreas que no necesariamente son de IT como por ejemplo recursos humanos marketing áreas de legales que a veces se fusionan en algunos en algunos equipos multidisciplinarios cuando armamos alguna especie de marco escalado o tribus o fábricas digitales pero también a veces hay áreas que necesitan trabajar seguir trabajando de manera independiente o por sí como conocemos en algún momento con lo cual también digo en esto de intentar ser ágil o intentar ser adaptativo a veces no hace falta ir exactamente hacia el modelo 100% ágil pero sí como hablamos en algún momento hoy las organizaciones necesitan tener esas capacidades de ser adaptativo porque los contextos van cambiando porque las necesidades van cambiando a veces con mucha frecuencia en algunos mercados en algunas industrias hay una incertidumbre muy alta o por momentos muy alta y por momentos no tanto pero independientemente de eso nosotros lo que lo que venimos diciendo lo que venimos trabajando un poquito acá en los espacios es que siempre hay esa necesidad esa capacidad de ser adaptativo entonces en Kanban también empezamos a encontrar este marco que nos permita tener esa capacidad o empezar a desarrollar esa capacidad de ser adaptativo por eso esto también lo hace otra de las bondades esto que decíamos el marco para la gestión también lo empezamos a ver para posibles áreas de no IT de hecho hoy la realidad nos muestra que hay un montón de equipos que no son exclusivamente IT que buscan Kanban para la gestión para ordenarse para organizarse para que todos puedan entender el flujo de trabajo para mejorarlo para poder captar o absorber un cambio de la mejor manera sin sufrir demasiado y poder como decíamos adaptarse ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? creo que hay algún chat acá vamos ahí bien vamos a seguir avanzando y vamos a venimos venimos bien con el tiempo también nos sirve en algún caso así como dijimos Kanban nos permite así como dijimos Kanban no solamente para IT y para muchas industrias también a veces nos pasa que puede ser un comienzo rápido y eficiente para empezar a ver si tenemos que ir hacia un camino más incierto o más predictivo muchas veces tenemos estas discusiones de no estamos en un proyecto totalmente incierto entonces tenemos que usar marcos ágiles o no tan inciertos esto es totalmente predictivo entonces vamos por un marco más cascada o por un método de trabajo más descascada y a veces y en un montón de veces no sabemos exactamente si es tan incierto o es tan predictivo entonces en esto que no nos queda muy claro a veces está bueno aplicar Kanban en un equipo de trabajo para que a medida que vayas evolucionando y vayas viendo cómo es tu flujo de trabajo cómo te llegan los pedidos cómo es la variación de esos pedidos cuáles son tus tiempos de respuesta o tus tiempos de resolución bueno después te puedes mover o no hacia otro tipo de marco o es parte de tu mejora también no necesariamente porque empieces con Kanban tenés que morir con Kanban digamos entonces puede ser el comienzo que después te permita ir reacomodándote entonces también a veces por eso decimos puede ser dentro de las potencialidades que vemos en esto puede ser un buen comienzo rápido y no perder demasiado tiempo en discusiones filosóficas arrancamos vamos viendo cómo el equipo funciona respetando todo lo que dijimos antes y a partir de ahí después vemos si nuestro producto servicio o el proyecto que estamos en el que estamos empieza a ir más para un lado o para otro o nos permite ir teniendo esta gimnasia de ser adaptativos y por momentos nos permite gestionar la incertidumbre y por momentos nos permite gestionar más lo predictivo como dijimos en algún momento no está mal hablar de uno y otro son escenarios diferentes y lo importante no es discutir si el marco es bueno o el marco es malo sino es aplicar las mejores prácticas para que vos puedas moverte según la situación de tu equipo de tu proyecto o de tu empresa ¿sí? ¿ok? entonces puede ser un buen comienzo entonces entonces como para ir ya llegando a una conclusión del día de la fecha dijimos gestión de equipos ¿sí? ¿y para qué? bueno una una primera respuesta puede ser para porfolios proyectos productos o servicios ahora me gustaría hacer un stop ahora vamos a contar un poquito que me quedó una línea pendiente que le dije ojo que esto no es solamente para un solo equipo esto lo podemos escalar a más de uno ahora después les voy a contar un poquito cuál puede ser esa vista de ese escalamiento pero me gustaría a ver si me si me ayudan un poquito en el chat o si quieren abrir el micrófono que les resulte más cómodo ¿qué tipo de proyecto? digo acá lo dejamos como una como una primera respuesta al menos es nuestra es nuestra primera conclusión si alguno no está de acuerdo con esto está bueno también que lo cuente pero por ahí es en qué tipo de proyectos o qué tipo de productos o qué tipo de servicios o qué tipo de industrias en base a lo que vimos hoy les parece que podrían aplicar Kanban a ver si me ayudan si alguien quiere quien se anima a tirar alguna respuesta en el chat o abrir algún micrófono para ir tratando de dándole un poco más de sabor a esto y ver si estamos todos entendiendo lo mismo si alguno ve por ahí algo distinto si vos lo tuvieses que aplicar hoy veo que ahí no les cuesta la respuesta si tuvieses que aplicarlo hoy digo ¿en qué tipo de proyectos te imaginás que podrías aplicar en qué tipo de equipos podrías aplicar Kanban? a ver me ayudan vamos alguien no me dejen solo por favor ahí está mejora continua de procesos alguien habló de procesos perfecto buenísimo ¿qué más? ¿qué más? yo la verdad que en base a tu pregunta digo no me imagino hoy un proyecto o un trabajo no hablemos de proyectos hablemos de trabajo diario no veo justamente un stopper o algo que no me permita o no sería bueno aplicarlo Kanban como metodología de origen o como un marco de referencia de origen está bueno porque es fácil de aplicar y lo podés aplicar desde un depósito del trabajo que se hace en un depósito hasta el trabajo que te hace un área de administración y finanzas y la verdad que está bueno porque es como que vas poniendo en foco las tareas y los procesos que se van haciendo y por ahí tomando como excusa no como obligación que sería la parte del visual management es muy para mí es muy jugoso por ese lado bien así como la comida entra por los ojos y el avance o lo que estás haciendo está muy bueno porque entra por los ojos me gustó eso te lo voy a tomar esa frase como la comida entra por los ojos me gustó me gustó tu analogía está buena está buena te la tomo yo creo que es una linda Kanban a mí me siempre que lo pude usar me gustó como una porque siempre yo vengo yo soy del área de sistemas a lo largo de los años me tocó plantear con colegas con gerentes de finanzas gerentes de recursos humanos diferentes áreas decirles ché pero vos también podrías usar Kanban para esto y esto y lo otro y al principio te decían no pero eso es una metodología para sistemas cuando empezás a mostrar los beneficios y lo que pueden ir haciendo no en todos los casos me resultó bien pero muchos le fueron tomando la parte positiva y realmente les dio resultado y no es que cambiaron de punta a punta lo que estaban haciendo sino que es un marco que la verdad es que te permite mejorar muy fácilmente bien genial oigan excelente tu comentario tu aporte coincido plenamente con lo que decís creo que acá hay varios que están coincidiendo con lo que estás contando buenísimo y es así y hay algo que dijiste fundamental no siempre te tiene que resultar bien como dijimos en algún momento no son soluciones mágicas no son soluciones hechas son marcos de trabajo y bueno puede ser que obviamente te vaya mal en algún momento pero ahí donde también está tu tiempo o tu capacidad de respuesta o de entendimiento si vos tenés estos ciclos de feedback y vas viendo que algo se te empieza a correr del lugar donde vos querías bueno en ver qué acciones tomás para tratar de reencaminarte rápidamente o tomar otro tipo de decisiones digamos pero no necesariamente porque por todo lo que contamos te garantice de que suceda en un equipo así que bueno buenísimo gracias por el aporte si vos dijiste hay un montón de industria puede aplicar a cualquier cosa por eso creemos que es un marco sencillo liviano no es pesado y te permite aplicarlo en cualquier lugar yo voy a mostrar una imagen acá que creo que hace algo que comentaba Fabián recién del visual management empezar a ver y quería dejar un poquito como primer respuesta de algo que dijimos durante la charla que esto escala no solamente un equipo nosotros podríamos armar o podríamos ver imagínate perdón como si esto fuese una parte de una empresa en donde podríamos como si fuese una torta cortarlo por capas o levels no porque sean level a veces no nos gusta hablar de jerarquías pero son levels con distintos puntos de vista donde uno se ve la estrategia o el porfolio un porfolio de iniciativas un porfolio de proyectos o de un programa podría ser también un nivel de coordinación donde uno ve el end to end y el nivel de operación podemos traducirlo esto si quieren como imagínate un nivel uno donde sea un proyecto donde tenés más de un equipo y hoy en día la situación nos hace de que por más que vayamos hacia un esquema vamos a suponer ágil o una transformación ágil a veces no todos los equipos trabajan de la misma manera entonces empezamos a tener equipos que pueden podrían trabajar en diferentes modalidades que esté asociada más al Kanban o a un Scrum o hasta también tener algún equipo porque nos pasa a veces en las empresas que tenemos una especie de software factory o algún proveedor que nos genera algo y nos devuelve y está bien ahora eso lo podríamos enmarcar todo dentro de un proyecto por ejemplo y tener un nivel de coordinación pero el nivel de coordinación no es una persona que está coordinando esto volvemos a lo que hablamos al principio Kanban como equipo entonces podemos empezar a hablar de equipos de coordinación equipos de gestión de gestión en donde bueno a través de la práctica uno puede empezar acá esto es un dibujo obviamente después empezar a linkear las diferentes maneras de armar un tablero visual esto del visual management empezar a medir empezar a ver bueno lo organizo por flujo por producto por tipo de trabajo acá no hay ninguna receta mágica es organizate de la mejor manera pero que te permite empezar a tener un equipo no solamente un equipo operativo que hace Kanban tareas de construcción o de desarrollo o de lo que sea también un equipo de gestión que trabaje por eso hablamos de Kanban para la gestión la gestión de un proyecto o de un conjunto de proyectos acá pongámosle el nombre que quieras pero también podemos trabajar en un equipo vamos de vuelta un equipo que mire la estrategia que mire el porfolio de una empresa o el porfolio de un área o el porfolio de una gerencia o el porfolio como lo tengas armado que también gestione y esto te puede empezar como lo tenemos acá digamos esto obviamente es un dibujo representativo que te permite no solamente tener equipos que trabajen con Kanban no solamente equipos que trabajen en diferentes industrias sino que además equipos con diferentes sabores equipos con diferentes propósitos uno está más orientado a la operación otro equipo más a la coordinación el que ve el entubén de un proyecto o de un proceso creo que hablaban por ahí también y alguien que puede un equipo que también empieza a ver con un marco de trabajo siempre insisto equipos de trabajo con una forma de trabajar que también esté mirando la estrategia porque esto existe en las organizaciones la estrategia se mira la estrategia se gestiona se gestiona el end to end de los proyectos o de los programas y también se gestiona a nivel equipo por supuesto entonces el marco nos permitiría no solamente focalizarnos en un equipo puntual algo chiquito sino que esto puede escalar a cualquier nivel de organización siempre escalando y pensando en equipos no en personas sueltas que coordinan no en personas sueltas que miran la estrategia sino en equipos con distintos roles acá no vamos a hablar de roles porque no hay una definición exclusiva de roles por eso en algún momento decíamos con los equipos que tenés o a veces con los equipos que podemos también hoy con la escasez que tenemos de ciertas habilidades o con la rotación que tenemos en los equipos bueno no se puede tener los equipos completos pero digo equipos que miren la estrategia equipos que miren la coordinación y equipos que miren la operación esto es un dibujo obviamente que trajimos solamente como representación pero que un tablero cuando hablamos al principio que es Kanban y todos lo asociamos con el tablero digo el tablero es un artefacto que tiene que tener un equipo pero si armamos una estrategia un poquito más fuerte de esos tableros bueno hasta nos puede permitir linkear todo esto si lo llevamos ni a hablar si lo empezamos a llevar a herramientas digitales como tenemos hoy que nos permiten obviamente linkear sacar tiempo sacar reporting y un montón de cosas que hacen a la gestión independientemente de que después acá esto puede ser un producto digital donde hay desarrollo en Scrum y lo que vos quieras o un mixto ok pero no importa el sabor de esto aplica para cualquier situación por eso un poquito la pregunta acá hay otro gráfico que es parecido digo también así está como el Kanban Fly Level esto lo vamos a tratar de ir trabajando y contando en las próximas sesiones pero hay algo que tiene que ver con esto con los distintos niveles de vuelo que le podemos dar a una práctica y no solamente en equipo en equipo chico o en equipo de operación entonces un poquito la conclusión de hoy era contarles por qué vemos un marco y ahora me gustaría que me definan o que redefinamos la palabra de perfecto digamos es perfecto no es perfecto me gustaría escuchar a alguien que me ayude a mejorar esto o dar una respuesta pero básicamente empezamos a encontrar un marco que puede aplicar como decíamos a diferentes industrias a diferentes situaciones entonces empezamos a encontrar un marco potente un marco poderoso que nos puede ayudar a la gestión de nuestros equipos en los diferentes niveles o como quisiéramos ver a los equipos dentro de una organización ¿sí? como conclusión de esto así ya estamos casi en tiempo nos faltan unos minutitos pero así nos liberamos antes también ¿alguien se anima a darle alguna respuesta a la pregunta? ¿es el marco perfecto? ¿por qué el marco perfecto? ¿qué otra palabra utilizarían en lugar de perfecto? a ver si me ayudan con eso y cerramos el espacio de hoy vamos último esfuerzo y ya cerramos acá si no es perfecto ¿o es perfecto? ¿a uno le gustó? ¿le gustó esto? más adaptable bien que más se adapta ¿no? muy bien un marco estoy leyendo acá para mejorar la gestión justamente porque para su escalabilidad hay que compartir valores principios y prácticas eso está bueno ahí lo que escribió Eduardo digo cuando escalamos no nos olvidemos de los principios los valores y las prácticas digo no por ser un equipo de coordinación o un equipo de porfolio no tenemos que olvidar de eso está buena la aclaración ¿sí? funcional lo ven como ideal como un marco funcional como un marco ideal perfecto bueno nada era un poquito la la manera de por ahí no expresar algo tan perfecto porque sabemos que a veces lo perfecto no no existe o cuesta pero bueno era un poquito traerles hoy esta pequeña reflexión este pequeño recorrido del por qué creemos que Kanban es un buen es un buen marco para para la gestión adaptable ideal funcional como lo fueron completando ustedes así que si nadie si alguien quiere agregar alguna pregunta o quiere agregar algún micrófono antes de que nos vayamos nos quedan unos minutos si no damos por cerrada la sesión de hoy y los espero en la próxima que es el el 25 de abril todavía tema a resolver pero va a estar un poco asociado a esto que venimos hablando ¿si? pragmático bien bueno gente si no hay preguntas cerramos acá muchísimas muchísimas gracias por su participación gracias por por sumarse y bueno nos vemos en el próximo en el próximo encuentro gracias a todos gracias